Visita a los siete altares. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo y debo amar sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido y propongo firmemente con vuestra ayuda la enmienda de mi vida, de nunca pecar y apartarme de toda ocasión de culpa, de confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra sangre, pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de la vida para amaros, bendeciros y serviros hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento. Amantísimo Redentor Jesús, salud y vida de nuestras almas, os ofrezco y presento por mí y por todos nuestros prójimos la deuda de este y todos nuestros ejercicios espirituales en memoria, reverencia y culto de vuestra sangre, pasión y muerte. Disponed nuestros corazones con los auxilios de vuestra gracia para que logrando los imponderables méritos que en este ejercicio se interesen, consigamos también ganar todas cuantas indulgencias se dignaron conceder en esta devoción los sumos pontífices, vuestros representantes en la tierra. Todo lo cual, unido con los infinitos méritos de vuestra purísima madre, os ofrezco en honor y alabanza vuestra de toda la corte celestial. Amén. Primera estación. Donde sentenciaron a muerte al autor de la vida. Por liberar al pecador, sentenciaronte inocente y te maltrata la gente. Noble y buen redentor. Consideración. Contempla alma cristiana al autor de la vida que después de prisiones, azotes y espinas, es sentenciado a la afrentosa muerte de la cruz por redimir el pecado. Ofrecimiento. Amantísimo Jesús, que por conducirme a tu gloria, aceptaste gustoso la sentencia después de tantas penas. Suplícote, Señor, hagas que corresponda agradecido a tal fineza y lleve con paciencia los trabajos de la vida y al fin llegue a alabarte en la eterna gloria. Amén. Segunda estación. Leas encargos con la cruz a cuestas. Si tus penas son alivio, alivíame con tu amor. Consideración. Contempla, alma cristiana, que luego de sentenciado le hacen cargar la cruz donde ha de morir nuestro divino dueño. Ofrecimiento. Amantísimo Jesús, que cargado con la leña del sacrificio, caminas paciente a entregarte por mis culpas. Perdonadme mis pecados. Tercer estación. ¿Dónde cae el Señor por primera vez? Si de mis culpas el peso sangrando te hizo caer, veme a tus plantas, Señor, no me dejes perecer. Contempla, alma cristiana, a tu divino dueño caer por el peso abrumador de la cruz. En las calles de Jerusalén, a causa de iniquidades. Ofrecimiento. Oh, Jesús mío, ¿cómo has he caído por tierra? ¿Cómo he atropellado, si la culpa es mía? Señor, haz que me levante del cielo de mis culpas para nunca más caer en él. Amén. Cuarta estación. Encuentra a su Santísima Madre. Sea tu madre guía, pues me alienta su dolor. Consideración. Contempla, alma cristiana, al mejor hijo, cuando se encuentra en la calle de la amargura. Mira cuánto dolor y cuántas angustias. Ofrecimiento. Oh, Jesús amado, mira a tu esclavo rendido. ¿Qué diera yo por ayudarlos sin más interés que serviros? Lo que haré gustoso en la cruz de mis trabajos para merecerte. Amén. Quinta estación. Ayuda al sirineo a llevar la cruz y la Verónica limpia el rostro del Señor. Pasa, oh Jesús de mi alma, tu dolorosa pasión. Contempla, alma cristiana, como yendo al Redentor fatigado, cubierto su divino rostro de sangre y sudor, de polvo y saliva. Ya desfallecido por tanto tormento. Alquilan al sirineo para ayudarle, a la vez que a la piadosa Verónica lo limpia, estampándose en el lienzo su divino rostro. Sexta estación. Cae por segunda y tercera vez y consuela a unas piadosas mujeres. Oh, cuánto pesan mis culpas de reincidencia, mi Dios, pues tres veces has caído por penitencia de nos. Oh Jesús mío, caes por segunda vez bajo el mundo de la cruz y aún tienes fuerzas para consolar a unas hijas de Jerusalén que lloran al ver tu padecimiento y caes otra vez ante tus verdugos. Ofrecimiento. Acompaña, alma compasiva, que con tus tormentos ve nombrado tu alivio. Séptima estación. Desde que los desnudan y clavan en la cruz hasta el descendimiento. Oh soberano, Dios de mi alma, que desnudo y hecho una llaga viva te tienden. Divino Cordero, sobre el ara de la cruz te tienden y te crucifican. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Un Dios hombre entre dos ladrones. El cielo se enluta, las piedras se parten, los sepulcros se abren, el hombre más noble queda insensible. Llorad, almas, porque llora traspasada de dolor la más inocente madre. Madre dolorosa, la más afligida y sin consuelo. Esta pena fue espada de dos filos que traspasó tu corazón. Te suplico, madre mía, me alcances. Tu divino Hijo no me desampare y reciba mi alma en tu eterna gloria. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el sacramento del altar, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Amén.